Como institución, la Fundita de Jesús rindió homenaje, a propósito del Día de las Madres, a sus participantes. Algunas mujeres sin hogar y otras participantes de los programas de Mi Hogar 1 y 2, Pueblito de Jesús y Rehousing. Vivo agradecida del programa porque me ha ayudado bastante. Gracias a Dios que ya está aquí. Y se dijo que me ha ofrecido, pues me ha quedado excelentemente bien, ¿verdad? Y hoy me agradecía de esto. Fue un lindo día para pasarla bien y reconocer su valor y legado, ser madres por encima de los retos del diario Vivir. Festejando el Día de las Madres con nuestras participantes, gracias al Instituto Beauty of Career, que nos han brindado el apoyo, preparándole su pelo, maquillándolas. Y para nosotros realmente esta actividad es sumamente importante luego de estos dos años de pandemia. Luego de estos dos años bien fuertes, significantes, en los cuales ellas han estado sufriendo mucho, estando solas, con todas las vicisitudes que han pasado durante estos tiempos, pues decidimos compartir, hacer una actividad dinámica, que ellas canten, que ellas coman, que se sientan felices. Que compartan en familia, que dialoguen y que no se sientan solas. Que nosotros acá en la Fondita de Jesús somos una organización que no queremos en que en ningún momento ellas se sientan solas. Nosotros las apoyamos en diversidad de servicios, tanto servicios básicos como ubicación de viviendas, entre otros, cofres a la organización. Un abrazo, una sonrisa, creer en ellas mismas, son parte de las herramientas que ofrece la Fondita de Jesús, que cuenta con tu apoyo y el mío. Juan Rafael Nieves y Félix Alemán, Notic 6, 360. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!